¡Gracias! 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 Aura, no nos salimos, ¿eh? Sí, sí, me quedo quieta. Vámonos uno, 6-3 arriba. Fallas un alto. Ya, ya lo sé, ya ojo. No, pero no, no hay igual que falle. Tienes derecho a fallar. Doy una mano y yo me quedo. Tienes derecho a fallar, pero no pasa nada, se acaba el mundo. Estás jugando muy bien. Y celebra mucho. Pues no te quiero. Estás jugando en la ventana. Está grabado. Mira. Vamos. Dirección, estrategia. Mucha estrategia. No repetimos, ¿eh? Bien, 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 bien. Vamos a ver si hay un poquito más aquí, ¿eh? Muy bien, muy bien. Vamos, activa, activa. ¿sabes qué va para acá? baja, con presión, ¿vale? ¡Ey! ¡No te pedimos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! Vamos, se bloqueó un poquito más activo, ¿eh? ¡Bien jugado, Laura! ¡Bien jugado, Laura! ¡Bien jugado, Laura! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Bien jugada! Gracias. 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 Tenemos que ser muy listas, no repetimos la bola a ningún lado. Gracias. ¡Céntrate! Eres muy inteligente, eh. Gracias. 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 Merci. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!